Rosario Central es el nuevo campeón de la Copa de la Liga 2023. El equipo más sólido del año, el equipo que con aquel invicto de local que aún mantiene con más de 28 partidos desde agosto de 2022, ese mismo Rosario Central. El Canalla, que trasladó casi 40.000 personas al Estadio Único Madre de Ciudades, allí en Santiago del Estero, se acaba de consagrar campeón después de ganarle 1 a 0 a Platense con un golazo impresionante de Maximiliano Lobera, quien en el primer tiempo a los 40 minutos controla cerca de la mitad de cancha, le hace un giro espectacular. A Nicolás Castro lo deja pagando y allí arranca Gambetear. Castro lo persigue, lo podría haber cerrado junto a Franco Díaz, lo dejaron pasar y cuando lo quiso achicar Vázquez, tira un caño perfecto, ingresa al área y de zurda de fine cruzado en lo que fue un golazo al palo izquierdo de Macaño. Nada pudo hacer el arquero de Platense y a partir de allí todo fue cuesta arriba para el conjunto rosarino. Un equipo que con solidez, sin dudas, con un juego muy marcado, cuidándose muy bien atrás pero contundente en ataque, con por ejemplo la presencia de Malcorra, la presencia de Campas, que quizás en este partido no le fue tan bien, sin embargo sin la necesidad de tener que recurrir a él cuando un equipo funciona las cosas salen. Y esto es central, central es un equipo que funciona, es un equipo que hoy por ejemplo en Carlos Quintana, su jugador más experimentado, encontró la figura. Quien hoy por ejemplo en Ortiz y O'Connor ha encontrado el equilibrio perfecto en el medio para no sufrir, para no quedar descompensado, para que en algún contraataque, que es a lo que apostó Platense en varios momentos del partido, no quedar en desventaja. Siempre había un jugador de central tratando de tapar alguna que otra arremetida del conjunto calamar. Eso fue a lo largo del primer tiempo y también lo repitió en el segundo. Quizás en el segundo, un poco por cansancio, un poco por también replegarse y querer cuidar el resultado, Rosario Central se fue para atrás y allí Platense tuvo alguna que otra jugada de gol. Podemos recordar y la van a ver la gran jugada de Salazar, quien a casi 30 metros del arco sacó un remate precioso, que era digno de gol, era para colgarlo en un cuadro y decir ya está, el gol de mi vida. Sin embargo, Fatura Brown, otra de las figuras de central a lo largo de toda esta Copa de la Liga, ya lo vamos a estar repasando, pero otra de las grandes figuras de este torneo, mete la mano y la saca del ángulo, la descuelga. Era un golazo de Platense y gracias al arquero de Rosario Central, quien fue figura en los cuartos de final de la Copa de la Liga frente a Racing, atajando en los penales. Quien fue figura contra River en la semifinal de esta Copa de la Liga, también atajando en los penales e incluso manteniendo el arco en cero. Hay que mantener el arco en cero contra un equipo tan goleador como River de un gran 2023 del conjunto de Martín de Michelis, quizás no en el juego, pero sí en cuanto a la contundencia y sin embargo Central se hizo fuerte contra esos equipos, sobre todo Fatura Brown, que de nuevo en este partido frente a Platense se convierte en figura. Vuelve a meter esa mano que salva a Central en aquel tiro de Salazar, como también en algún cabezazo sobre el final del partido cuando la pelota se le metía por arriba de emboquillada, vuelve a aparecer ese guante glorioso que le da el título a Central. El capitán del conjunto Canalla en esos guantes se lleva la Copa a Rosario después de cinco años sin salir campeón, luego de aquella Copa Argentina con Edgardo Bausa como director técnico. Desde ese momento Central no salía campeón y sin embargo en los guantes de Fatura Brown, Jorge Fatura Brown, ahora se lleva el título para que la mitad de Rosario sonría, para que toda esta gente que acompañó al conjunto Canalla se vuelva feliz a su casa, vuelva con una alegría, una sonrisa de oreja a oreja porque realmente lo que ha hecho Central a lo largo de este año es fantástico, pero coronarlo de esta manera es lo mejor que te puede pasar. Un Rosario Central que a lo largo de este año, como decía en la previa y desde la llegada de Russo, Miguel Ángel Russo, quien en algún momento por su paso, su último paso en Boca había sido bastante criticado y se ponía en duda su valía como entrenador, sin embargo ha llegado a Central para demostrar que sigue vigente, para demostrar lo que alguna vez fue ese gran entrenador que desde su llegada, por ejemplo tuvo 22 partidos en el gigante de Arroyito, ganó 14, empató 8, no perdió, ganó el clásico de Rosario, le ganó a River con contundencia y así ha tenido resultados positivos incluso en momentos donde iba perdiendo de alguna u otra manera o lo empataba o lo daba vuelta. Siempre un equipo que de local es invencible, se logró hacer invencible, se hizo fuerte, hizo una fortaleza en su casa y eso también pone el condimento necesario para que Central sea campeón. Obviamente este récord o este invicto incluye parte del torneo anterior e incluso se arrastra desde agosto de 2022, pero fue Russo el que asentó esta hegemonía, el que de alguna manera logró que Rosario Central sea justamente invencible, como dije antes, vale la redundancia en este caso porque realmente lo fue, fue un equipo al que no le podías ganar, al que te costaba hacerle goles y si le hacías uno te metían dos o tres, incluso más a veces. Un equipo sólido, muy bien construido con por ejemplo Damián Martínez, Carlos Quintana, Mayo, que hoy ha sido una de las grandes figuras también de este partido frente a Platense. Sández, quien quizás venía de alguna que otra, digamos, actuación dudosa o quizás no tan concreto y certero en Boca, sin embargo en Central encontró su lugar, encontró la forma de ser vital, de ser importante. Todos se van a acordar del gol frente a River, perdón, frente a Racing, en la cuarta de final de la Copa de la Liga, justamente frente a un grande. ¿Qué más importante que tener un jugador que te cumpla frente a un equipo tan complicado como lo era Racing Club y en una zona tan importante como era ese partido? Un partido que de alguna manera Central lo supo llevar adelante, le costó, tuvo que empatarlo sobre el final con un penal de Campas, perdón, se lo empataron en el final, Campas había puesto el 2 a 1, se lo empataron en el final, lo había llevado bien, le costó, se lo empataron en el último minuto, sin embargo, gracias a su arquero que se hizo figura, termina siendo el campeón. Un de nuevo justo campeón, un equipo que de alguna manera merece estar en este lugar, porque se ha sobrepuesto a todos los grandes, a todos los rivales que se enfrentó, o le empató o le ganó. De los últimos 11 partidos, ganó 6 y empató 5. O sea que ya no es solo lo que arrastra de local, sino que también ha logrado la forma de repetirlo de visitante, ha logrado la forma de, de alguna manera, también justamente lo que quizás se le criticó a lo largo de todo el año, que de local era una cosa y cuando salida de Rosario era otra, en los últimos 2 o 3 meses de este 2023, logró hacerlo de la mejor manera para llegar, clasificarse en la última fecha a la zona de los playoffs, porque estaba en duda esa clasificación, sin embargo en la última fecha se impuso y lo logró, avanzó en la Copa de la Liga y ahora se consagra campeón. Vuelve a ganar Rosario Central, vuelve a alzar un trofeo y se lo lleva a Rosario. Y no queda ahí, la semana que viene, el próximo fin de semana más precisamente, queda una final, vuelve a jugar una final y ahora va a ser contra River. El equipo del que acaba de ser verdugo en las semifinales de esta Copa de la Liga, ganándole por penales, lo vuelve a enfrentar en el trofeo de campeones. ¿Por qué? River, campeón del primer torneo, Central, campeón de esta Copa de la Liga, se unifican y juegan este trofeo de campeones para ver quién es el gran campeón, el supercampeón del 2023. Un Central que se ganó su lugar y va a enfrentar a River. Quizás el equipo que ha sido más contundente a lo largo del 2023, por la gran ventaja de casi 20 puntos que ha sacado en la tabla general sobre sus rivales. Sin embargo, va a llegar la hora del cara a cara y esa contundencia va a dejar de estar de lado. Esos 20 puntos de diferencia ya no van a aparecer. River y va a estar este Central, que de alguna manera le prohibió jugar en la semifinal de la Copa de la Liga, le cortó los circuitos de juego, lo incomodó bastante a River, que casi no lo atacó River. No encontró la forma de vulnerar a la gran muralla que puso Miguel Ángel Russo en defensa, que logró y la formó a lo largo de todo el torneo y que lo pudo plasmar y consagrar en esta Copa de la Liga. En definitiva, ese gran partido, ese choque entre River y Rosario Central va a definir quién es el gran campeón del 2023 y obviamente lo vas a vivir por acá, por la secta deportiva.